Mueve la panza, 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 mueve la panza, panza Dime si tú eres de los que no se cansa Dime si tú eres de los que no se cansa A papito Dios vamos a darle la alabanza A papito Dios vamos a darle la alabanza Es que si no danza, no baja la panza Es que si no danza, no baja la panza Brinca, brinca, salta, salta y mueve la panza Mueve la panza Brinca, brinca, salta, salta y mueve la panza Mueve la panza Brinca, brinca, salta, salta y mueve la panza Mueve la panza Brinca, brinca, salta, salta y mueve la panza Mueve la panza, 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 panza Me coge y avanza, con tu confianza Me coge y avanza, con tu confianza Que él es mi esperanza, también me llenará panza Él es mi esperanza, también me llenará pancha Brinca, brinca, salta, salte, mueve la pancha Mueve la pancha, 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 pancha Mueve la pancha, pancha, pancha Mueve la pancha, pancha, pancha Mueve la pancha, pancha Mueve la pancha, pancha, pancha Mueve la pancha, pancha Vamos, vamos a hacer esto un poquito más lento A ver cómo sale Mueve la pancha, pancha, pancha Mueve la pancha Mueve la pancha, pancha, pancha Mueve la pancha Ay papi, vamos a hacerlo más rápido ¿Estás seguro? Bueno, vamos a darle a ver Mueve la pancha, pancha, pancha Mueve la pancha, pancha Mueve la pancha, pancha Mueve la pancha, pancha Mueve la pancha Mueve la pancha, pancha Mueve la pancha Mueve la pancha, pancha Mueve la pancha, pancha Ay me cansé Mavi está viejo El día hermosa, el soprano, fue en vela, acuérdate Que mueve la panza, que mueve la panza Que mueve la panza, que mueve la panza ¡Pancha!